¿Querrás decir diferente a ti? Me ves ignorante y salvaje Y conoces mil lugares, quizás tengas razón Aunque si es así Soy salvaje para ti No puedes abrir más tu corazón Te creces tuyo todo lo que pisas Te adueñas de la tierra que tú ves Mas cada árbol, roca y criatura Tiene vida, tiene alma, es un ser Parece que no existen más personas Que aquellas que son igual que tú Si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ver ¿Has oído al lado aullarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas? Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Corramos por las sendas de los bosques Probemos de los frutos su sabor Descubre la riqueza a tu alcance Sin pensar ni un instante en su valor Los ríos y la lluvia, mis hermanos Amigos somos todos, ya lo ves Estamos entre todos muy unidos En un ciclo sin final que te mueres Cuán alto el árbol crecerá Si lo cortas hoy, nunca lo sabrás Y no irás al lado aullarle a la luna azul No importa el color de nuestra piel Y uniremos nuestra voz con las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Y colores en el viento descubrir